La psicografía es la habilidad psíquica de una persona que escribe sin estar consciente y afirma que fueron escritas por un espíritu o por fuerzas sobrenaturales. Esto le ocurría a alguien a quien de chico apodaban pelón pero que el resto lo conocimos como Benjamín Solari Parravicini. Fue un reconocido artista visual argentino, pero hoy lo vamos a traer por otra faceta, la profética, sus dibujos, aseguran contenían mensajes sobre lo que pasaría en el futuro, acompáñanos a adentrarnos en su obra profética. Importante aclaración. Cuando decimos fecha, es la fecha cuando Benjamín Solari Parravicini la escribió o se la dictaron, no es la fecha en que se cumplen, ya que esta fecha de cumplimiento no se revela. Solo cuando ya se cumple es cuando se descubre cuál profecía la advertía. A continuación revelamos 20 profecías escritas o dibujadas como psicografías, por el argentino, Benjamín Solari Parravicini. 1. La música eléctrica será en conjunción con la negra. Ambas asolarán el mundo y con ella marchará esclavo el mundo hacia el caos final. Año 1936. 2. Sueños de amor de Lid se tocará al principio del mal, después será la música negra, luego la electrónica, y al final de finales la música campi. Año sin fecha. 3. El mecanismo hará desalojo del hombre y el hombre desplazado sucumbirá en hambre. Año 1939. 4. Llegará el átomo y reinará. Año 1938. 5. El átomo llegará a dominar el mundo. El mundo será atomizado y quedará ciego. Caerán tormentas ocasionadas por las incursiones del hombre en la atmósfera, nuevas enfermedades, trastoque de sexos, locura colectiva, dislate total. El mundo oscurecerá. Año 1934. 6. Duelo de poderes entre yanquis y rusos. 7. Duelo de conquista espacial y terreno. Aunque no parezca, América llevará el cetro. Año 1941. 7. El mundo se tornará antojadizo ante la careta astronauta, se inclinarán y la reverencia será. El hombre pájaro será admirado, pero esta ceguera desaparecerá cuando el trueno de la guerra a soler las comarcas del mundo. Año 1939. 8. El bien será alejado por el constante reír del hombre ciego que no escuchó. 9. La oscuridad en él será total y rodará al infinito castigo. Orad. Año 1968. 9. El deseo incontrolado del poder perderá al mundo. 10. Almas en oscuridad. Año sin fecha. 10. Almas en oscuridad. 11. El tiempo marca el final de los tiempos. Año 1939. 12. Hambre. La caridad deberá llegar para salvar a la humanidad. Año sin fecha. 13. Triunfa la mujer sobre el hombre. Judith se repetirá. Año 1937. 14. Lectora será la mujer de libros, diarios y revistas. La mujer aventajará al hombre, le desalojará. El pantalón será de ella y el hombre se afeminará, años sin fecha. 14. Lectora será la mujer de libros, diarios y revistas. 15. La mujer hombre será una verdad y será en dos fases, por nacimiento bisexo y por ancestro. Será el inicio en ellas más la verdad brillará. Médicos operarán y harán bien, más la mujer hombre no será interpretada hasta el 70, año 1937. 16. La mujer de Lot será de nuevo en el mundo. La ambición, en su castigo ella hallará el desinterés y el abandono del hombre que seguirá hacia la luz, años sin fecha. 17. Microbios nuevos saldrán a la palestra juntos con insectos nuevos. Surgirán animales antediluvianos, que durmieron en los cielos, que cayeron en deshielo. El año 2000 será de nuevo de ellos. El hombre será para entonces de enormes cerebros más sin cerebros. La realidad asustará porque ellas serán las intelectas. El hombre escapará, año 1934. 18. El hombre será payaso y será dueño y señor del mundo en payaso. Cabello largo, frente a angosta y papanatismo, año 1951. 19. El hombre-mujer, será en dos fases. Una por nacimiento bisexo, otra por ancestralismo. El mal será el vicio en el hombre, éste llevará el sexo en búsqueda y terminará en hombre-mujer falso. 20. Médicos operarán y harán bien, mas el hombre-mujer no será interpretado hasta el 70. Año 1937. 20. La intuición no será ya y el hombre conocerá la tribulación. 21. El hombre soberbio e hipócrita que destrozó el sendero, mató al hermano, relajó el sexo, envileció al menor y corrió anhelante tras el oro. 22. El hombre que abandonó el amor. Año 1938. 22. El hombre que abandonó el amor.